¡Suscríbete! Desde Aruba estamos informando ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Avigo! Y seguimos disfrutando de las maravillas de la isla más feliz del mundo Aruba Si venís hasta acá no te podés quedar quieto Sino que tenés que conocer y explorar cada rincón de este maravilloso lugar Ahora estamos en la Bahía Catalina Aquí llegamos con este catamarán Somos alrededor de 60 personas Nos vamos a poner las pantiparras, el snorkel Y vamos a adentrarnos en las profundidades del agua Para ver peces, tortugas y dicen que también estrellas de mar Estoy junto a Kevin, él es parte de la tripulación Quien nos llevará a disfrutar de este maravilloso paseo ¿De qué se trata, Kevin? Hola, hola a todos Esto se trata de snorkeling Nos vamos a tres lugares diferentes Quedamos como un 35 minutos así allá Y puedes ver muchas peces, tortugas, pantarayas Pero no hay tiburones En el segundo lugar Hay un barco hundido Sí, eso De 410 pies Y ya está ahí Ahí puedes ver como peces grandes Y no tiene tiburones Ningún tiburón ni nada Pero peces grandes Y es muy bonito Veo que ya estás lista para tirarte al agua Sí, ya, ya casi ¿De dónde sos? De Nueva York ¿De Nueva York? Pero hablas muy bien el español Sí, mi mami es alodoreña Y mi papi es a Ecuador ¿Y en primera vez en Aruba? No, esa es mi tercera vez ¿Sabes que te ha atrapado? Algo tiene esta isla, ¿no? Sí, sí, muy linda El agua es muy linda No como en Nueva York Meto a mis pies Yo no los puedo ver Sí ¿Qué es lo que más te gusta De este destino? ¿Por qué elegís venir siempre Además del agua Que es maravillosa El turquesa? Es bien seguro Yo me siento súper safe Pero también me gusta salir a hacer cosas Aquí es súper fácil Todo está alrededor Es la que se queda tirada En la reposera Tomando sol No, llegué ayer Y lo primero fue Fui a dejar las cosas Las maletas al cuarto Y me fui a un tour The Sunset Tour Y ahora hacer esto Mañana hago Jeep Safari Y ya solo el domingo Es el único día Que voy a descansar así Les dije que éramos de un canal de Argentina Y lo primero que me preguntó fue ¿Messi me va a ver? Esperemos que sí Que Messi nos vea ¿Cómo están? ¿De dónde son? Yo soy Yaruba Y yo soy de Colombia ¿Pero estás viviendo aquí? Hace como 20 años ¿Son de Yaruba E igual hacen este tipo de tour Para turistas? Sí, claro, claro Hay que disfrutar del mar Y también disfrutar del paisaje También Tiene Yaruba Que es tan atrapante ¿Por qué esto de la isla Más feliz del mundo? Ya usted ve Somos felices Entonces hacemos el ambiente Ameno Y también Ya nos Somos Triple Sec Blue Curacao Sprite Soda Con un poquito de hordas naranja Me parece Que nuestra camarógrafa Quiere ese ¡Arriba! ¡Hola! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Sí, tres, cuatro! 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 A mí me da la impresión De que esa gente Iba a por la joda Que es por el enorme Sí, sí, sí Ese grupo Quiero decir Que no snorkeleó En todo el paso No estaban en condiciones Se quedaron snorkeleando Pero en los vasos Claro Buseando en sus vasos Pero el resto sí De hecho Bueno Accedí a tomar ese trago Porque cada rato Me decían Argentina Argentina Toma como Maradona Argentina Claro, Maradona Messi, Messi, Messi ¿Y qué era? ¿Qué era lo que te ofrecían de tomar? No sé qué era, chicos Estaba bastante fuerte Por eso mi cara Pero lo tomé después De haber snorkeleado Porque si voy a ir al agua Tengo que estar No, claro Pero bueno Bueno, es parte también del show Eso es desearme los catamarans Ponen música, bailan La gente va a copetearse también Bueno A pasar la vacación La cantidad de peces que vi La cantidad de tortugas Fue maravilloso Qué buen día Muy, muy lindo Bueno, muy bonito Felicita Muchas gracias Gracias por ver el video